Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy mal, muy mal, estoy triste, mírenme mi cara Bueno, les voy a dar dos noticias, solo dos Una mala y una buena ¿Con cuál quieren que empiece? ¿Con la mala o la buena? ¡Hablen! ¡Hablen! Bueno, voy a empezar con la buena O con la mala, ¿cómo es? Bueno o mala, hablen, decíganse miércoles, bueno o mala Si es la mala, puede ser que me puteen, me van a decir Hijo de tu madre Así que me van a decir, weón Así que voy a empezar con la buena La buena es que voy a vender cash para Dragon Ball Haré un video respectivo sobre la venta de cash Cómo va a consistir, sobre la explicación total Creo que es algo simple, ya, me van a entender Y ahora, esa es la buena noticia, ya Esa es la buena noticia que voy a vender cash miércoles Para todos los putines, si es que tú no sabes Cómo recargar o depositar, pues yo te voy a enseñar Toditito aquí miércoles En este video no, pero en los próximos videos, ¿está bien? Y también tendrán, los que recargan cash También tendrán el beneficio de mandar saludos Algo especial, algo novedoso, para que salgan el video Todo bacampe, solo para los que recargan En cash miércoles, ¿está bien? Ahora quiero hablar sobre la mala noticia Yo sé que me van a putear la gente Me van a sacar la madre Me van a mentar la madre Me van a odiar quizás Se van a enojar Ay madre No sé cómo decir miércoles Porque yo sé que se van a enojar Ay madre, no sé Me van a putear Me van a putear Bueno, ese día Ese día en la que grabé Reta Azadi Esa porquería que según yo lo llamé algo de evento Participaron varias personas Sí, varias personas participaron Me acuerdo Me acuerdo cuántas personas participaron Varias, varias Y pues Ese mismo día Lo grabé Grabé todo Estaba guardado en los archivos ¿Ya? Así que yo tengo dos computadoras Una aquí Y otra allá Pero lo que no cuento Es con memoria Tengo dos memorias Que son de dos gigas Sí, de dos gigas Pues Cada por Cada archivo de video Que guardaba Sobre el versus Lo pasaba a esta porquería Y me lo pasaba A mi otra computadora Ahí lo guardaba ¿Está bien? Así que no sé Por qué carajos Ya estoy trasladando Mis archivos A esta computadora Y no se puede Mire, mire Sale error miércoles Puta que no me joda Hasta vean la parte Donde juego con los chicos No, no, no lo reconoce Sale error Mire, para que vean Que yo no miento Puta, porque la verdad Yo también estoy amargo Conmigo mismo ¿Por qué carajos No edité ese día? Mare En serio amigos En serio La verdad Estoy mal conmigo mismo también Bueno, y aquí está amigos Mire Propiedades ¿Cuánto pesa esta porquería? Mire Esta porquería pesa Un gigabyte con 27 Acá están mis otras partecitas Cortitas Pesa 44 megabytes Esta porquería pesa 32 Allá tengo En la otra computadora Tengo una porquería Que pesa algo de 300 creo 400 megabytes No sé si hay juego ahí Si es que hay juego Lo voy a editar Y lo voy a subir A esta huevada Ya al video para completar Pero esta porquería pesa más Es el que pesaba más En esta porquería Se encontraba Casi la mayoría de los juegos Con las que jugué Con las personas que jugué Que pesa un gigabyte con 27 Esta porquería Simplemente son formatos Ya de videos Madre Pero mire Quiero pasarla para mi computadora Pero sale y dice eso Mira No puede copiar el archivo Debido a un error inesperado Si sigue recibiendo este error Puede causar el código de error Para buscar ayuda Para ese problema Error El archivo Detallado O elegible Está algo como dañado Yo digo Yo pongo omitir Y nada No se pasa huevón Puta que Reintentar 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 con chetuida Reintentar con chetuida Computadora de mierda Por la cura Se pago Cuanto más de 1600 Esta porquería de miércoles Para que pase esto No me jodas Que huevón Puta que me devuelvan mi plata Mierda Puta Bueno Ahora los videos serán cortos Pero que sean divertidos ¿Está bien? Corto pero divertido No No quiero que sea largo Y aburrido Sino corto y divertido ¿Ok? Eso ha sido todo amigos Así que Sigan viendo esta porquería De video miércoles Para que vean Cómo he estado Con la gran sadita Miércoles La verdad Mil disculpas a todas las personas Que participaron Y pues que no saldrán en el video Pues mil disculpas amigos Ay miércoles Haré otra vaina de esta huevada Pero con pocos minutos ¿Está bien? Con pocos minutos Porque la huevada se me pasó Pe puta que hice como miércoles huevón Fue como miércoles huevón Es que ahora me voy a tener que organizar mejor ¿Ya amigos? Para que todo salga bien bonito Y ok Así que adelante con el video ¡Ja ja ja! Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Toti Webs Oh sí ¿Por qué te ríes? ¿Por qué se ríen miércoles? Mira ¿Por qué te ríes? Es otra Es otra enana ¿Ya? Aquí está la gran sadita Pues ahora Vamos a jugar Van a retar a la gran sadita Como ya les dije Acabo de publicar En mi fanspage No Acabo de publicar En mi fanspage Una huevada No, no, no Acabo de publicar En mi No Voy a publicar En ¿Por qué te ríes? ¿Por qué? Se está riendo Me estoy moviando Y se ríe ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Dime Dime ¿Por qué te ríes? A ver Dime ¿Por qué te ríes? ¿Por qué? A ver Dí fuerte Dí fuerte Dí fuerte ¿Por qué? ¡Cochina! ¡Zape! Ya Como les dije Voy a publicar El número de la sala Más la clave En la clave Les voy a preguntar Les voy a hacer Una pregunta Y esa huevada Será la clave Para que ustedes puedan ingresar Y así retar A la gran sadita Que se encuentra aquí Entrenando Está practicando Se está alisando Está moviendo las manos De esta manera Porque les va a ganar ¿Ya? Su cuenta Está Bueno, está bajito Se ha quedado en combito Pero El level Es lo de menos Lo que vale Es la experiencia Y la gran sadita Tiene mucha experiencia En esto ¿Hace bien? Así que voy a pasar A publicar la porquería En mi fanpage Así que espero Que estén todos atentos Y participen amigos Oh, ya Di sapetoti Di que era Di sapetoti Fuerte No, pero di Sapetoti Sapetoti Otra vez, otra vez Di, pero Sapetoti Sapetoti No No, di Sapetoti Sapetoti Pero clarito Sapetoti Sapetoti Ya Ya, ya amigos Así que ya Tanta huevada Cuidado 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 Ya Oye ¿Quieres salir en el video? ¿Qué hará? ¿Quieres volverte popular? ¿Qué hará? ¿Para que te sigan? ¿Para que te sigan unos chicos? ¿Para que le den like a tus fotos? ¿Quieres? Para que te besen las chicas ¿Qué dices también? Ahora sí son las chicas Ahora sí son las chiquitas Las pequeñas, las enanas Así son, ahora hablan Todo porque miran Esto es guerra Esas son las consecuencias Miércoles Así que no miren Esto es guerra o combate Esas porquerías Esos programas basura Todo el mundo sabe Que combate Macán Todo el mundo sabe Combate Macán Todo el mundo sabe Combate Macán Todo el mundo sabe Combate Que miércoles ¿No? ¿El caput? Maletero ¿El caput? Ya Ya, ven sadita No seas viva Salita, ven Ven sadita Bueno Aquí está la gran sadita A mi costado A ver que venga aquí Porque se va a sentar Porque ella va a jugar Porque ella quiere tener Sus propios fans Quiere tener Perdón Tiene Quiere Quiere a Pulpines Que den like A sus fotos ¿No? Por eso está haciendo este video Así que Ya Aquí vas a hablar Miércoles Ya, habla Hola ¿Cómo están? Todos nos saluda Hola, ¿cómo están? Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Oh, sabe! Ya ves ¿Qué hagas? Ya, ven Ored interpreté No sé A ver a Aquí, hier aren Ahí está Ahí está ¡Ahí, ahí está Ay Carajo Mi, carajo M". ¡Carajo Mi, carajo . ¡Ay, no! No, no No, vamos a mirar Tengo las cosas Yo, vamos a mirar Eso, Thank you Te estaban mirando Las personas taking Voy a crear Las alas Será 713 Cersec autor 11 Cersec autor 11 Ahorita las personas, entre mi fanpage, no saben del server ni la sala, así que voy a crearla No tiene same same miércoles, la gran sadita no tiene same same, que miércoles Está enferma dice la sadita, ¿enferma de qué? No, moco, tiene moco Tiene moco, oye, ¿qué tiene moco? Nuestro moco de nuestra nariz sale del moco de la fruta Así, no me chicas, no me mintes Ya no, con mi moco es muy bien, allí Ya sadita, dime, lo que vamos a hacer es así En tu sala, va a tener una clave, dime, ¿qué clave quieres que sea? Dime la clave, pero fuerte, no porque... Oh, oh, habla fuerte Apura, mierda Y la manzana Ya, manzana Manzana Ya, es manzana, ¿está bien? La gente no lo sabe aún, pero recién lo va a saber Reta a sadita A la gran sadita Oye, ¿sabes jugar, verdad? ¿sabes jugar? Sí Oye, ¿en serio? ¿Cuándo te he enseñado yo? Espera, reta a la gran sadita Espera, espera Es una fruta, esta fruta es dulce Ojalá que los inteligentes lo achunquen así al toque, ¿está bien? Ahí está ¿Quién será el primero? Miércoles, voy a poner primero Ay, cuché subida Uno versículo nomás, ¿ya? ¿Quién entrará? Ojalá que entre alguien ¿Quién entrara, gran sadita? Hay que esperar, vamos a esperar Van a esperar, mirad Hay que esperar, ¿ya? En este momento, o no miran O no están atentos a mi fanpage ¿Cómo es? Carajo, oye Oye, no entra Gran sadita, no entran No entran, no entran No entran No entran La sadita se va a poner triste Es naranja O naranja, manzana Manzana es Oye, no entran La gran sadita se está poniendo triste Uy, ¿por qué no entran? O solo hay un culpino más intentando Luma, no jora, huevo No, 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 no Va a llorar la sadita Qué mal, chico, qué mal Está mío, ¿qué hará? Este es mi fito, este es mi fito Solo yo no puedo usar esto, ¿ya? Ya lo, coco Ay, un culpino Y eso que la clave está con contraseña Hasta que por fin, un culpino Hola, soy yo, Janice Ay, miércoles Si te agregó un huevo Ya Dime, ¿qué carro quieres jugarre? ¿Con qué carro? ¿Con qué carro? Ya, 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 ya Dime tú cualquiera sadita Porque la sadita La gran sadita Dime, coge el toque a miércoles Antes de que se vaya A punto sate A sate, a punto sate Ya, quieras Ok, amiga Aquí la digo Ya Ahora vas a jugar tú miércoles ¡JUEGA! ¡APURA! ¡APURA! Bueno, para los que no saben Me fito es para desconcentrar al enemigo Ya, cuando quieras silbar Ya voy a tocar el pito Y el enemigo va a fallar ¡JUEGA! 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 ¡MAS! ¡Hских cuales existen! ¡ Onuoupé! mallet Y esa vez vamos a darle, ¿verdad? ¿Qué ángulo? Mira tu ángulo. Tu ángulo era 40. ¿Ahora qué ángulo estás? 66. Ya, 40, bájalo. Yo no me acuerdo cómo se va. Ahí está, sí se baja. Sin soltar, sin soltar. Sin soltar. Ya no importa. Dale igual, dale igual, dale igual. Dale igual, hueva. Dale, dale, coñales. Ahí. Ahí, casita, ahí, casita. Se van a ganar. No me digas que se van. Es un pollo. Retrocede, mejor. Retrocede, ¿ya? Retrocede para allá. Para allá, retrocede. Para allá. Mis manos están aquí. Yo no muevo nada. Retrocede, retrocede. Porque no te van a ganar. Ya, ahora sí. Ahora sí tienes ángulo. Ahora sí. Sube tu ángulo un poco más. Sube tu ángulo un poco más. Sube un poco más. Sin soltar, sin soltar. No puedes. Ya, dale, dale. Tú puedes, dale. Calcula, calcula. Ahí, pues, dale. Tú puedes, tú puedes. Dale, dale. Uy, casito. Cajito. Le voy a dar un poco más, ¿ya? Yo no sé si no barra, barra, barra. Tú puedes, tú puedes. Él es un pollo. Dale un poco más, dale un poco más. Ya, dual, ya. Un poco más, un poco más, un poco más. Ahí, pues, no mucho, creo. Bien. Está bien. Uy, te siento. Oye, miren, hermano. Ella no sabe jugar nadita de nadita. ¿Qué nota? Si no te hará. Ay, llorita. ¿Qué pasó? Se salió. Se salió o se mató solito. Se mató el pollito menos tres, jefe. Se ganó la gran sabita. Yo pienso que mis manos están aquí. Mis manos están aquí. Así que ella no sabe pitear, ya. Así que te voy a pitear yo. Ay, largo. Ay, no. Ay, no, es mía cantera, ya. Ahora vamos a botar. Ya, ahora sí hay que esperar otra sala. Dime, ¿qué comillas ella quiere?